Mañana la Biblioteca José Ingenieros va a tener un lugar, un evento en el cual va a tener un doble objetivo. Por un lado, una suerte de homenaje a Juano Gentile, y por otro lado, dentro de eso, también la presentación de dos libros. Uno del exfuncionario Marcos Peña y el otro también del colega, del periodista Gonzalo Asís. Bueno, lo tenemos en línea acá, Gonzalo Asís. ¿Cómo andas, Gonzalo? Juan Jara te saluda acá desde 9 de julio. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Gracias. Perdón que me conecté, me desconecté, pero bueno, me agarraron justo en medio de un día de mucho trabajo y estoy acomodándome como puedo. Bueno, no, gracias. Un gusto charlar con vos. Y te aprovechamos estos minutos para que nos cuentes, porque vos venís a presentar, dentro de todo esto que recién mencionaba del evento de mañana, el libro que se llama Gestión del Diálogo, ¿no? Algo que me parece que tiene, o varios deberían leerlo, ¿no?, de los actores de la política nacional, cualquiera sea su ideología. Bueno, sí, es un libro que escribí después de haber hecho una maestría en política, es un libro que tiene un ribete académico, porque a mí me gusta mucho eso, pero que también es una manera de mostrar un sistema de valores, ¿no?, en lo que uno cree, como fui educado por mi familia, como comparto con mis amigos, y también eso tiene un derivado en mi manera de ver la política, que no es casualidad que mañana lo presentemos en un homenaje a Juano, porque Juano era una persona que él era una bandera para esta manera de ver la vida. Juano era uno de los principales referentes de la comunicación política del PRO, pero estaba lleno de amigos en el kirchnerismo, en el radicalismo, en el sindicalismo, porque era tan buena persona y tan respetuoso de las diferencias que él tenía con los demás, que todo el mundo lo quería mucho. Y un poco lo que plantea este libro es que, en definitiva, las relaciones, cuando son trabajadas desde el respeto, desde la apertura, desde el entendimiento, te permiten, aún con la gente con la que pensás muy distinto, llegar a unos puntos de entendimiento y de acuerdo, que en el plano de la política te ofrecen la posibilidad de establecer algunos consensos que sean, como lo llama la ciencia política, políticas de Estado, que no se tocan, ¿viste?, si gobierna uno, si gobierna otro. Y el impacto que eso tiene en el sector privado es tremendo, vamos a, tremendo y positivamente tremendo, digo, porque vos ponete a pensar, imagínate que vos sos fabricante, no sé, de zapatillas, y hay un gobierno que le parece muy bien que vos fabriques zapatillas, entonces dice, bueno, vamos a mandar una ley para incentivar la fabricación de zapatillas, vamos a ofrecerle a los fabricantes de zapatillas un lugar, vamos a ayudarnos a crear una escuela donde se formen los fabricantes de zapatillas, y claro, vos te invertís una torta de dinero porque sentís que hay un envión hacia la fabricación de zapatillas, ahora después cambia el gobierno, y aparece un gobierno que dice, a mí esto no me parece importante, voy a cerrar la escuela, voy a cerrar el parque industrial, y voy a poner un impuesto de, no sé, 150% a la producción de zapatillas. Todo lo que invertiste se cae como un piano, pero los países de verdad, los países estratégicamente desarrollados, tienen, gobierne quien gobierne, una saga de acuerdos que no se tocan, y eso al sector privado le ofrece la posibilidad de estar tranquilo e invertir en paz. Por eso es que yo creo que la gestión del diálogo y entender al otro, aceptar al otro con sus diferencias, tiene un tremendo impacto positivo en materia económica. Bueno, y contame, ya que lo contás en tu libro, que debe estar muy bueno, sobre todo desde este punto, porque evidentemente decís algo hasta casi de sentido común, ¿no? Pero ¿por qué es tan complicado lograr eso en Argentina, gobierne quien gobierne? Porque todo eso que marcas pasa, o ha pasado. Es complicado, mira, hay primero una razón de base que te diría que es biológica, y es el hecho de que el cerebro, y esto lo explicaba muy bien Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero psicólogo, autor de un libro espectacular que recomiendo que se llama Pensar rápido, pensar despacio, él dice, el cerebro es un órgano humano y como tal siempre tiende a economizar la mayor cantidad de calorías posibles. Es decir, el cerebro, como todos nuestros sordos, siempre busca el camino económicamente o calóricamente más económico. Bueno, el sistema 1 del cerebro, que es el que actúa por reacción, que actúa, viste, de manera intempestiva, gasta mucho menos calorías que el sistema 2, que es el que reflexiona, el que se da tiempo para pensar, el que trata de buscar puntos de entendimiento. Entonces, es lógico que el cerebro siempre tiende a actuar por reacción. La conducta que llamamos comúnmente la grieta, que no es otra cosa que la confirmación de los sesgos, la polarización, están dentro de lo que el cerebro llama sistema 1. Entonces, es mucho más fácil y cómodo y calóricamente más económico apelar a confirmar los sesgos, a escuchar solamente a los que piensan como uno, a cancelar al que piensa distinto. Entonces, biológicamente, es mucho más caro destinar tiempo y energía a escuchar a quien piensa distinto y a tratar de entenderse. Y después, en términos políticos, vivimos en un país que cada 11 meses te pone ante una campaña electoral, porque tenemos elecciones de medio término. Y esto, para muchos politólogos y para muchos dirigentes de todo el espectro político, desde Juan Manuel Almedina hasta María Eugenia Vidal, pasando por Emilio Monzó, es para revisar, al menos de manera temporal, en la Argentina, si realmente estamos capacitados como país para tener elecciones de medio término y matarnos electoralmente una vez cada 11 meses. Porque a los 11 meses de que gobernás ya tenés que estar en campaña otra vez. Entonces, los acuerdos que vos lograste con ese dirigente adversario a vos, empezás a romperlo porque tenés que volver a pelearte con él para tratar de ganarle las elecciones. Entonces, es muy difícil. Yo mando a esto, para cerrar a esta pregunta, vivimos en un contexto global donde la polarización, las redes sociales, lo rápido, lo veloz, la campaña permanente, te llevan siempre a la disyuntiva, viste, de tener que elegir si sos amable, una persona respetuosa y es una persona, digamos, ¿cómo decirte?, serena y es ponerte a no ganar una elección o a amplificar tu polaridad, amplificar tus diferencias, amplificar esto y ganar elecciones. Y eso hace muy difícil que el camino del medio se pueda llevar a cabo con éxito, ¿no? Sin duda. Es muy interesante lo que planteás, porque aparte en el caso nuestro, quizás uno no hace falta comparar con países del primer mundo, nuestros vecinos, que han tenido gobiernos también como nosotros, los de distintas ideologías, pero han logrado eso que vos mencionabas, hablamos de Chile, de Uruguay, de Brasil, por lo menos por poner algunos, han logrado por lo menos ese mínimo consenso en algunas cuestiones de Estado, ¿no?, esto que vos decías. Y ha logrado. Y sí. ¿Y por qué nosotros no? Mirá, primero, no es por justificarlo, porque la verdad que no hay, no hay justificativo para eso, no hay que justificarlo, está mal lo que nos pasa a nosotros y está bien lo que le pasa a otro. Ahora, para buscar algunas razones objetivas, en el caso de países como Chile y Uruguay, es cierto, son países más pequeños con menos gente, al haber menos gente es mucho más fácil, digamos, encontrar acuerdos. Argentina es, uno pone el mapa de Argentina, por ejemplo, lo pone arriba de Europa y es como que Argentina arranca en España y termina en Suecia, ¿viste? Un país muy grande donde vivimos muchas personas con muchas culturas muy distintas. La Argentina es un país que afortunadamente se nutrió de muchas corrientes migratorias, tanto europeas como latinoamericanas, y acá es como que conviven cinco países adentro del mismo territorio. Cinco historias diferentes, cinco costumbres diferentes, cinco dolores diferentes, cinco expectativas diferentes, ponerlas de acuerdo no es tan fácil. Es cierto. Eso no tiene que ser excusa. Y la política debería trabajar para poder orientar la historia del país hacia un lugar de diálogo, hacia un lugar de entendimiento, mostrando justamente lo que pasa en los países donde esto es básicamente una realidad. Vamos a pensar ejemplos concretos. España era un país con una crisis económica y social aberrante. Al final del franquismo hubo una decisión política de entender a la izquierda con la derecha para que el país viva mejor. Eso se puso en práctica. Se llamó primero la transición, después los pactos de la Moncloa. Tercero se llamó la presidencia de Felipe González. España creció 30 años de corrido a un ritmo promedio del 3,5% por año. Y hoy es un país espectacularmente desarrollado aún con las dificultades que tiene. Israel, años 80, Shimon Pérez, ajuste fiscal, recorte del gasto público, entendimiento de las cuestiones elementales entre la izquierda y la derecha. Israel pasó a ser una potencia. Bueno, tenemos ejemplos que nos demuestran que hacer el esfuerzo vale la pena. El tema es, bueno, que estemos todos dispuestos, ¿no? Y animarse. Bueno, va a ser un gusto. Es un gusto esta charla. La podríamos seguir. Gracias muchísimo. Pero, ¿cómo viene esto? Porque este libro vos lo escribiste, ¿cuándo? Porque esto no es la primera presentación. Ya lo vienen haciendo. ¿Y por qué en conjunto con Marcos Peña? Bueno, la verdad que primero porque Marcos era uno de los principales dirigentes del PRO, partido del cual Juano era secretario de comunicación. y Juano lo quería mucho a Marcos y Marcos lo quería mucho a Juano. Juano era un recontra amigo mío. Los dos nos une el amor que le teníamos a Juano, el respeto que le teníamos a la memoria de Juano. Nos parecía lindo hacerlo en la ciudad de la cual Juano fue parte, nació, vivió toda su vida ahí, salvo en los últimos años que vivió en Buenos Aires por una cuestión de trabajo, pero él siempre volvía a 9 de julio. Y bueno, también se da justo en un momento, no quiero ser yo el vocero de Marcos, pero esto él lo ha dicho públicamente muchas veces, él escribió su libro, El arte de subir y bajar la montaña, en una especie de autorreflexión y hasta te diría en algunos puntos de arrepentimiento sobre algunas conductas que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, que creo que van muy en sintonía con las cosas que Juano planteaba. Juano, como te dije en un principio, Juano era un tipo que entraba al Congreso de la Nación como vocero de Federico Pinedo o como vocero de Marcos o como vocero de Mauricio Macri y a Juano le iban a dar un abrazo los chicos de Página 12, los chicos de 678, los chicos de Clarín, de La Nación, de TN, porque una persona tan buena, tan amable, que aún en las diferencias con mucha gente, él era tan respetuoso que esas diferencias no hacían una guerra. Entonces, cuando Juano murió, primero que fue un dolor para un montón de personas, de todos los colores políticos, pero lo lloró Clarín, lo lloró Página 12, lo lloró Infobae, lo lloramos sus amigos, era un tipo tan amable que representa, me parece, Juano, su memoria, lo que yo quiero plantear en el libro y lo que Marcos quiere plantear en el libro. Así que nos parecía que era justo y merecido el homenaje a él en su ciudad, con su familia y con sus amigos de toda la vida. Muy bien. ¿Gestión del diálogo se consigue? ¿Librerías virtuales? ¿En las librerías del país? ¿En cualquier librería del país? En cualquier librería y si no, hoy con el tema digital, lo puedes comprar por Mercado Libro. Las plataformas de libros lo venden ahí, pero será un placer que lo lean. Un dato que habla mucho de Juano también. Los prólogos de mi libro los escribieron. Juan Manuel Abel Medina, el ex jefe de gabinete de ministros de Cristina Aquilla, y Andrés Malamud, ¿no? Dos tipos que piensan, quizás, políticamente muy distinto, pero son los dos maestros de la ciencia política que son entre sí. Y está muy bien. Es una muestra de madurez política, que las diferencias ideológicas no impliquen que el otro sea el enemigo, sino porque, y esto quizás coincide, pero todos algún punto de verdad tienen en sus planteos. Totalmente. Lo lindo es que justamente puedan confluir y no enfrentarse. Pero bueno, es un camino que la Argentina es dar, o por lo menos la dirigencia política también, todavía se empieza a recorrer. Gonzalo, se manda un abrazo, un gustazo charlar con vos. Y bueno, mañana los esperamos acá el 9 de julio. Un placer, mañana a las 3 de la tarde en la biblioteca 9 de julio los esperamos. Gracias. Chao, chao. Muy bien. ¿Qué hora es? 13.13. Tengo atrasadísimo la tanda, así que vamos directamente a la tanda. Pero te cuento que... Hmm.